Vamos a hacer una pequeña recopilación. Dijimos que una persona lo traje, el concepto lo traje en algún momento en otra clase, que es que hay el petijate liao, ¿te acuerdas que lo hicimos en el último dibujito? Es escrito que una persona que a cada uno se oculta con las firots y que al mismo tiempo las unifica, las creó distintas, las unifica y se oculta con ellas y les invistió, les puso ropajes y que hay como distintos niveles de ropaje, cada cosa tiene un nivel y también tiene una cubierta que está relacionado con lo mismo. Hay que estar en un orden. Y vimos que, ahora, ¿se supone que tenemos que grabar esta clase? ¿Lilaj? Hay que grabarla, está grabando. Entonces vimos que están en un orden, vimos que está Gesed, Gurá, Tiferet, Netzach, Od y Esod, Malhut y las tres de Chochmabina, de Keter. Todo eso lo vimos ya. Y vimos que, como una persona tiene el concepto de que una persona, si toma una de ellas y la separa del resto, es que hay lo que se está separando de Kabash-Bur-Hu. Vimos que eso también es una explicación de cómo entender los problemas que no tiene. Bien, empezamos a analizar. Una persona que tiene una carencia de Gesed, implica que se genera un desequilibrio. Hay varias formas de entender eso. Es que tiene demasiado Gesed con uno mismo. Consigo mismo, ¿se acuerdan? Dado que tiene demasiado Gesed consigo mismo, se produce una perturbación, es que tiene demasiado DIN con el resto. O sea, en la lógica de lo que acabamos de decir, funciona perfecto nuevamente. Existen dos niveles, el interno y el externo. Una exageración en una dirección en el interno, genera una exageración en la dirección contraria en el externo. ¿Se fijan? ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Están presentes? Entonces, si yo tengo demasiado Gesed conmigo, necesariamente voy a tener demasiado DIN con el exterior. Y al revés también. Si tengo demasiado DIN conmigo, voy a hacer demasiado Gesed con el exterior. ¿Se entiende eso? ¿Es una ley? Es una ley. Así funciona. En desequilibrio... Porque cuando una persona tiene demasiado DIN con uno mismo, y se exige mucho, su visión de lo que es DIN es la única que cuenta. Y eso no necesariamente es correcto. Entonces, su visión tiene mucho Gesed. En la cabana, yo, mi visión es perfecta. Expansiva. Quiero que la misma visión sea para todo el mundo. Y en ese sentido, es Gesed. La fuerza del Gesed se convierte en Gesed hacia el exterior, si es que uno es demasiado DIN con uno mismo. Y si uno tiene demasiado Gesed con uno mismo, mi visión es la correcta, entonces todo el mundo tiene que tener la misma, entonces se vuelve DIN con el resto. ¿Cómo el resto no hace las cosas bien? Como yo entiendo que tienen que hacerlo. Es un error normal. Todo el mundo comete. Hoy en la mañana se pasa una cosa muy simpática que... muy matimada con lo que estamos conversando. Fue a dejar a mi mujer, y cuando salí, delante mío había un furgón grande que no se veía al otro lado. Y tenía que tomar la calle. Entonces miré para atrás. No había nadie. Era la calle. Miré para atrás. Empecé a moverme mientras miraba para atrás. Me doy vuelta. Y hay un israelí cruzando desde detrás del camión. ¿Ok? Y me retó. ¿Por qué me retó? ¿Cómo puedes estar manejando mirando para atrás? Porque estoy entrando a la calle. Necesito ver por dónde vienen los autos. Y yo le pregunté, ¿te fijaste que saliste detrás de un camión? Sí. Pero tú no estabas mirando para adelante. Tienes que mirar para adelante. Fíjense lo interesante. Yo sé que yo tengo la obligación de mirar para adelante. Por eso miré y por eso lo vi. Si no, lo hubiese atropellado. Pero en mi visión, puede ser. Yo cometí el error de no mirar suficientemente rápido. Puede ser. En su visión, su visión es la correcta. Solo él tiene razón. Yo lo hice mal. Él no. Y su visión es que, en el mejor de los casos, si él salió detrás de un bus, en un lugar donde no hay paso, está prohibido pasar por donde pasó, de todas maneras, eso no justifica el hecho que yo no estaba mirando para adelante. Independiente del hecho de que yo estaba saliendo a tomar la calle. Fíjense. Mi visión es la única que importa. Es expansiva. Tú tendrías que tener la misma. Si no tienes la misma, eres malo. Tú eres el malo. El concepto de mi je sed, conmigo mismo, es expansivo. Mi visión es la única que cuenta. Entonces, el otro, puede ser que tenga razón. No digo que no. Puede ser. En algún nivel, probablemente tenga razón. Pero, el equilibrio no está claro. ¿Se entiende el punto? Cuando hay un equilibrio perfecto, se produce armonía entre el je sed y el divino. Y eso, en el fondo, se manifiesta como belleza. Vimos una persona que actúa mal, entonces, no se ve bien lo que hace. No es bonito lo que hizo. Y de hecho, uno usa esa expresión. No es lindo lo que hiciste. ¿Mejor? ¿Por qué? Porque no hay equilibrio entre el juicio y la bondad. No hay equilibrio. Entonces, no funciona. Interesante ahora, es cómo utilizar eso para hacer el jejbon. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una carencia de je sed? Es decir, cuando mi je sed lo tengo enfocado a mi interior. Claramente, tengo que ver que la visión del otro es expansiva. aprender la versión alternativa de la realidad. ¿Mejor? Y si mi error, si se fijan, es espectacular. Si ustedes lo piensan, es realmente muy lindo. Porque lo que para mí es je sed, para el otro es DIN. Es la otra cara de la moneda. Y fíjense lo interesante y también muy hermoso. Cuando ustedes ven a alguien de frente, su derecha es la izquierda del otro. ¿Mejor? Y su izquierda es la derecha del otro. ¿Por qué? Es una... un simán. Karosh Baruch Hu nos da un simán, una... una... una pista. Lo que yo veo como bueno o como bueno de bien, de hacer las cosas correctas, el otro lo ve como je sed. Y lo que yo veo como je sed, el otro lo ve como justicia. Fíjese así. El Midrash cuenta que cuando que cuando cruzamos el mar, ¿sí? Cruzamos el mar, Amisrael estaba cantando, ¿cierto? Shiratayam, los ángeles quisieron cantar. Karosh Baruch Hu los paró. Les dijo que mis criaturas están muriendo y ustedes se ponen a cantar. Interesante. Fíjense, para nosotros fue una muestra de Geser. ¿Y qué es lo que le pasó a los pobres Mitzrim? Murieron por juicio. El juicio sobre ellos fue Geser con nosotros. Cuando a nosotros nos va mal por un juicio, al otro le va bien. Siempre funciona así. Al que le va bien es el que está recibiendo Geser. Al que le va mal es el que está recibiendo el Din. El equilibrio hace la belleza. Es muy lindo, muy elegante. Es una solución muy elegante que hizo Geser. Entre las muchas cosas que hizo. Entonces, el Tikun es siempre invertir el flujo de lo que estoy haciendo hasta generar belleza. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Qué pasa ahora con las siguientes tres sfirotas? La siguiente es Netzach. Netzach significa victoria o eternidad. Depende de donde la vean van a ver que las traducciones son o eternidad o victoria. ¿Qué significa el concepto? Cuando una persona quiere lograr algo la imagen, la idea que tiene es tomar esto y proyectarlo. Eso es Geser. ¿Ok? una vez que se se enfrenta con la realidad la persona tiene que cambiar la forma para lograr lo que a nivel de Geser se manifestó y que lo coordinó y lo estructuró con el DIN y que llegó a que fuera armónico como proyecto, a continuación lo que tiene que hacer es ejecutarlo. En la ejecución siempre hay que cambiar el plan. Siempre. Porque la realidad no es perfecta. Y porque o es perfecta pero desde otro lado. Nunca incorporo todas las variables que tengo que incorporar. Entonces siempre tengo que tener un proceso de re-enfoque del proyecto de lo que sea que quiero hacer para que la cosa se pueda ejecutar. Esto estamos hablando de NetStyle. porque lo que tengo que tener en mente es la victoria. Y para tener en mente la victoria quiero proyectar lo que estoy haciendo ad eternum para siempre. La victoria de una idea es que exista permanentemente. ¿Ok? Lo que quiero lograr es por lo tanto lo que me motiva a seguir adelante incluso cuando tengo problemas. ¿Ok? Yo sigo adelante y voy a enfrentar los cambios en el camino y las situaciones de conflicto y las bajas de energía y lo que fuera que vaya que siempre hay y que siempre y es natural y es bueno que haya. ¿Vieron que en el mundo del coaching y la psicología como que la idea es uno se engancha con una idea y va para adelante y dada y dada y dada y dada y dada y dada porque es lo único que importa. Uno se fija una meta y avanza solamente en esa dirección. Hay un problema con eso. No es sano. Porque solo estoy enfocado en Netzach. En ganar. De hecho, los más grandes coaches en el mundo hablan de que uno tiene que tener sed de ganar. Netzach. Si no tengo Netzach, cuando me enfrento a problemas, no puedo enfrentarlo, pierdo. Y pierdo la motivación de hacer las cosas. Vieron que hay gente que... No es un tema que no sepan lo que quieren hacer. Y no es que no puedan proyectarlo. Es que se enfrentan con la realidad, chocan con algo y es como... Y se les acabó la energía y ya no pueden hacer nada. Y vamos con otro proyecto. ¿Conocen gente así? No es un tema que no puedan proyectar, que no sepan, que no puedan planificar, que no puedan encontrar una idea brillante o lo que fuera. Ese no es el problema. El problema es que cuando viene un conflicto, no es perfecto. Una vez que no es perfecto, ¡puff! Se desinflan. Y ahora vamos a buscar otra que sí sea perfecta. Pero la realidad no es perfecta. ¿Ok? El problema que se presenta cuando una persona tiene carencia de netza es que no puede enfrentar conflictos. No puede enfrentar una situación de una barrera. Porque no es perfecto. Yo tenía un plan. El plan era perfecto. Me enfrento con una situación que no estaba planificada, no sirve. El mundo de los startups, Israel es como famoso ahora los startups, pero los startups hay en todo el mundo. En el mundo de los startups, la gente que invierte, invierte en el equipo. No invierte en el proyecto. ¿Saben por qué? Porque el proyecto van a tener que cambiarlo. Y solo si la gente tiene fuerza para enfrentar el cambio, va a tener la pena invertir. Porque cualquier cosa que no sea gente que es capaz de hacer un cambio, no va a poder replanificarse cuando vea que el plan original no funcionó. Y como el plan original la probabilidad de que funcione es muy baja, invertir en un proyecto que tiene un plan y gente rígida que no puede cambiarlo, la probabilidad de que ganen es cero. O muy, muy, muy baja. Podría ser un golazo, pero tendría que ser muy, muy grande. Sí. ¿Esta ciencia tirada está en todas las personas? ¿Pero se encuentran las piezas? ¿O es como que puede definir a una persona? ¿Esta persona es pieza? No. Todos tenemos de todo. Y todos tenemos manifestaciones que son de netzas, por ejemplo, en un área y en otra área no. En áreas en las que tenemos confianza en uno mismo y que está claro y que estamos dispuestos a enfrentar la cosa, en esa área nos manejamos bien. Pero hay otra área en la que tenemos más inseguridad, por ejemplo, o somos más rígidos, intransigentes, o lo que fuera, entonces no tenemos esa característica en esa otra área. ¿Y las diez son buenas? Las diez son perfectas. Pero solo cuando están juntas. Y eso es mi duro que dice Peti HaTileau. Si yo separo una del resto, se llama que me estoy separando acá a la cabana, me estoy separando a la perfección. ¿Qué es Peti HaTileau? Peti HaTileau es una... Es del Zohar. Efectivamente, es del Zohar. Es del principio del Zohar. Pero... Está en el ceder de Filot en... en el mundo sefaradí. Está en el Zohar y creo que también está en... Tikunea Zohar. Está en arameo, no está en hebreo. Así que, pasen. Necesito una traducción. El Zohar es completo en arameo, se necesitan traducciones. Hay traducciones, pero... pero está en arameo. El original. También es el Zohar. Es como un extracto. Es una parte del Zohar. Es un... pedacito. Algo así. Así que, el error en Netzach, la carencia de Netzach es demasiado jod. Gloria. Es el paso contrario. Igual como Gesed y Din, Netzach y jod. ¿Ok? ¿Y qué es lo que... ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene pocos Netzach? No puede enfrentar problemas. No puede enfrentar las adversidades, los desafíos. problemas que se presentan en la vida, no puede enfrentarlos. Y como le decía Alina hace poco, hace poco, en áreas una persona puede tener mucho y en otra área no tener nada. Por ejemplo, una persona puede enfrentar problemas de pareja muy bien, pero cuando se trata de negocios no puede. O al revés. o en educación de los niños muy bien, pero con la pareja muy mal. De jule. Como cada área se ve por separado. Y uno tiene que trabajar en tener todas las midot todas las midot en equilibrio. Ese es el concepto de Tikkun a midot. Creo que es una mida una medida. La medida de que es el sefirot. ¿Cuántas son las sefirot? ¿Cuántas sefiras de esto necesito aquí? ¿Y cuántas de lo otro para que haya un equilibrio? Para que la cosa funcione armónicamente. Ese es el concepto de Tikkun que tenemos que manejar. Hod. Hod es gloria. Es una palabra extrañísima. Nadie la usa. ¿Ok? Pero es lo que se consigue cuando cuando se hace algo glorioso. ¿Qué es lo que es glorioso? Que tiene gloria. ¿Cuál es la lógica de la gloria que ustedes conocen? Un logro. Un logro. Pero un logro tan... Éxito. Éxito sería un logro. No basta con que sea un logro. El logro. Cumplir objetivos. Eso sería cumplir objetivos sería un logro. Algo nervioso. Algo importante de perfección. algo mucho más importante que un logro normal. ¿Qué es lo que le da al logro eso que es mucho más que un logro normal? Que es trascendente. Trascendente respecto de mí. Ese es el concepto de Hod. por eso una persona típica glorias militares. ¿Cuál es la lógica de una gloria militar? Que aparece en todos los países del mundo ahí. Gloriosos lo que fuera. Son gente que sacrificándose lograron hacer algo en nombre de un bien mayor. La patria. ¿Por eso se nos pagan trascendente para ellos? No. Es justamente trascendente a ellos. No para ellos. Trasciende a ellos. Y por eso se llaman héroes. Los héroes son gloriosos. Porque lo que hacen trasciende a ellos mismos. Ellos no cuentan. ¿Puede que no está la lógica involucrada? Sí está la lógica involucrada. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo en la clase anterior y en el tema del equilibrio. Fíjense. Es más importante el objetivo que la subsistencia. Es más importante lo exterior que lo interior. Fíjense lo que sucede con una célula un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco es una célula de linfocito. Son células que van y se comen a los agentes y al interior secretan agua oxigenada y como secretan agua oxigenada oxidan a los agentes y los destruyen. En el proceso se mueren. Entonces la función del glóbulo blanco es morirse. Pero producto de que se muere salva el sistema. Ese es el concepto de gloria. Por algo trascendente al aquel que lo hace se logra aquello que se quería en principio. Aquí corresponde este punto en la personalidad de un ser humano. ¿Es trascendente la persona porque esa persona tiene ciertos ideales? ¿Qué hace que se sienta? Porque persigue los ideales no a la persona. La persona queda al lado en el jeshwón. ¿Se anula? Se anula. El concepto de humildad que nosotros estudiamos en... Ese es el concepto de gloria. Humildad. La persona es humilde porque no es parte del jeshwón. Del análisis. Lo que le conviene o no deja de convenir es irrelevante. Y fíjense que es Vidyuk el opuesto a Netzach. En Netzach yo tengo un objetivo independiente de cómo se manifieste la realidad voy adelante y con todo hasta que lo logro. Eso es Netzach. En Hoh mi objetivo hace que lo que yo quiera sea irrelevante. Entonces ¿dónde está el equilibrio en el jeshwón? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el fundamento que hace que lo que yo esté haciendo sea lo correcto? Esa es la próxima etapa y la que genera el equilibrio. O sea si yo avanzo haciendo lo que quiero hacer voy a tener Netzach pero si hago eso a costa de mi objetivo original entonces voy a destruir con ese Netzach. Si por el contrario yo me vuelvo glorioso en las cosas que hago y sacrifico todo lo que estoy haciendo todo el tiempo y ustedes deben conocer también gente así esta gente que no importa lo que ellos quieren nunca importa lo que ellos quieren y nunca llegan a nada porque siempre están pensando en lo que el otro requiere o en el bien mayor y sus propias necesidades desaparecieron. ¿No te andan el problema? igual que en el caso del jece del exceso igual que en el caso del jece del exceso si la persona pone demasiados límites perdón si pone demasiada fuerza en lo que quiere destruye su objetivo ejemplos prácticos de esto una mujer educando un niño que tenga demasiado jesed ¿ok? puede ser que lo que está haciendo es muy bondadoso con el niño pero su objetivo desapareció ¿ok? ahora enfrenta este es un niño que tiene problemas y la mamá se preocupa de ayudar al niño ayudar al niño lo ayuda hasta los 30 años ¿qué le pasa al niño? es un niño de 30 años ¿qué es lo que le pasó a la mamá? por hacer algo la netzach netzajim eternamente igual y lograr lo que ella quería que es que el niño hiciera las cosas como a ella le parece que tenían que hacerse el niño no puede tomar sus propias decisiones así que se mantiene siendo un niño porque ella no se pudo controlar pensando en el objetivo mayor no es que el niño se aprenda a vestir si la mamá lo viste a los 30 años imagínense la situación extraña pero digamos que la mamá lo vistiera todos los días a los 30 años el niño nunca aprendió a vestirse solo entonces es un fracaso como mamá porque el objetivo de la mamá no es que esté bien vestido es que se sepa vestir perdió el objetivo esa es la carencia de que lo que yo quiero que pase sea irrelevante ese es el lo que importa es el objetivo el objetivo es el por el que hago las cosas cuando lo que hago lo hago con fuerza para llegar al objetivo correcto y todo lo que a mí me interesa lo quito entonces en lo que hago el yesod el fundamento por el que lo hago queda explícito yesod literalmente se llama fundamento los yesodotes de un edificio son las fundaciones del edificio ok y es aquello que hace que tenga sentido lo que estoy haciendo pero entonces pero por qué el exceso de hot genera que no haya yesod porque porque cuando hay demasiado hot demasiada gloria estoy pensando demasiado en lo que en los problemas y no estoy poniendo énfasis en el objetivo entonces no puedo enfrentar las barreras que se me van presentando en el camino ¿se entiende? ¿se entiende ese problema? entonces esta es una persona que quiere hacer un negocio pero no sabe nada del negocio ¿ok? quiere ganar plata haciendo tratos de algún tipo lo que fuera pero no tiene ni idea se quiere meter en bienes raíces eso es el exceso lo que usted me preguntó es el problema del exceso vamos ahora a un ejemplo práctico otro esta es una persona que quiere ser conocido como un excelente vendedor de bienes raíces ¿ok? no conoce nada del mundo de las bienes raíces así que en su carrera por ser un excelente vendedor de bienes raíces se mete a estudiar se mete a internet saca libros etcétera pasa un año estudiando todo el mercado impresionante sabe locura es lo que sabe todas sus horas se dedica a bienes raíces de lo único que habla bienes raíces por todos lados 100% alineado con su objetivo va para adelante sale a vender y se encuentra con un tipo indeciso que no sabe no es bueno tomando decisiones rápidas y él quiere vender su objetivo es ser un buen vendedor y conocido como un buen vendedor que vende cualquier cosa así que lo presiona lo presiona lo presiona pierde el negocio ¿por qué perdió el negocio? ¿cuál fue el error? obviamente fue en lo práctico fue que lo presionó más allá de lo razonable ¿qué es el error en términos de descríbanme ustedes cuál es el error en términos de estas sefirotas estas dos sefirotas o las tres ¿el error? ¿cuál es el error? el error de la etapa es que en el caso de este vendedor de bienes raíces que sale a vender o de seguros o de lo que usted quiera ¿no entendió el proceso? ¿cuál es el proceso? lo estudió en todos sus libros lo estudió ¿cuál? vender y ser famoso ok o sea como un error técnico a nivel de sefirot ¿cuál es el error que cometió? ¿cuál es el error enfoque? ¿cuál es el enfoque? el enfoque que hoy dice en el extra que era el enfoque como de la predicción que iba a tener y a medida que fue avanzando y fue viendo que las cosas no iban bien se le fallan las manos y no fue para atrás como que no se reenfocó nunca no vio cuál es el error entonces ¿cuál es el error que cometió? ¿qué es lo que tiene en exceso y qué es lo que le falta? ¿tuvo un exceso de oro? lo que generó un anulamiento del vendedor ¿un exceso de oro? viyúcafú tuvo un exceso de nexas porque lo que quería lograr en su visión avanzó y avanzó y avanzó y avanzó y avanzó se le olvidó que el objetivo de ser el concepto de ser un buen vendedor es que logra que el otro se sienta cómodo y pueda hacer la compra él quería que el comprador comprara la lógica que él tenía y cuando se enfrentó en la realidad con un comprador que existen muchos que se toman su tiempo para pensar sobre todo están invirtiendo montones de plata ¿correcto? entonces quiso presionar para lograr lo que en su entendimiento era el objetivo ¿tuo exceso de nexas? exceso de nexas porque lo que él quería era vender rápido su error fue que cambió su objetivo y por eso el fundamento lo perdió el fundamento de un buen vendedor no es que vende rápido es que vende bien y vende todo no que vende rápido entonces perdió el foco porque lo que quería era que su imagen se proyectara entonces no tuvo jod lo que le faltó fue gloria salirse de la película y ver qué es lo que haría el objetivo correctamente él quería que fuera rápido pero es un tema de él que no tiene nada que ver con su objetivo perdió el objetivo perdió el yesod no hay equilibrio ¿ok? vamos al revés al revés es más fácil todavía después le voy a presentar un tercer caso que es un poquito más tricky pero vamos al revés esta es una persona que es un político ¿ok? este es un político que quiere ganar unas elecciones pero su visión de cómo tiene que ser es que él se ha percibido como honesto súper honesto así que se enfrenta a un político contrincante en una transmisión televisiva y en la transmisión el contrincante le hace un punto importante y él encuentra que tiene razón entonces dice yo soy honesto así que voy a decirle a mi contrincante que tiene razón y en cámara le dice ¿sabes qué? nunca lo había pensado en toda razón tienes razón tú tienes razón ¿qué es lo que hizo? perdió las elecciones ¿por qué? por honesto no no fue por honesto también perdió todo el fundamento pero ¿cómo lo perdió? ¿qué fue el error que cometió? exceso de od ¿por qué? ¿qué fue lo que hizo que es un exceso? porque él tiene un objetivo que es distinto que el objetivo del otro que el del contrincante su visión de lo que tiene que pasar es distinta por eso son contrincantes políticos ¿correcto? entonces él tiene puede aceptar que el otro tiene razón pero si le dice tienes toda la razón aquí está el lugar ¿ok? en el fondo su objetivo trasciende al hecho que en este punto en particular el otro tenga razón ¿correcto? porque en este caso puede ser que tenga razón y en otros 25 casos no como se enfocó en este punto entonces no pudo enfrentar la situación correctamente y podría haber dicho tienes razón en esto sin embargo y irse a otra área ¿mejor? y todavía hubiese sido honesto pero hubiese seguido persiguiendo su objetivo en el momento en que le dices sí y tienes toda la razón no tengo nada que decirte en el fondo le está dando el espacio completo no solamente en esta área en todas las áreas tengo que conocer muy bien el que son con el fundamento para poder ver en qué medida utilizo O en los errores que voy a aplicar para cumplir correcto si no la utilizo correctamente perdí el objetivo también en ese caso ¿ok? entonces el caso tricky ¿cómo sería un caso tricky? uy se me había ocurrido un caso muy bueno ahora no me acuerdo este es un dueño de una empresa la empresa le está yendo mal y hace una evaluación económica y descubre que no hay buenas perspectivas de la empresa así como va va a quebrar ¿qué es lo que hace? apuesta por la empresa a hacer algún tipo de cambio no sabe cuál va a hacer algún tipo de cambio ¿cuál es el problema? es más tricky el problema es que como no sé muy bien mi yesor ¿cuál es lo yesor? lo que voy a hacer para ¿cuál es el yesor de una empresa? ¿para qué son las empresas? para ganar plata ¿hm? para el dueño para ganar plata correcto si la persona pierde de vista eso entonces perdió de vista su foco si pierde de vista el foco si pierde de vista el foco no hay vuelta va a destruir la empresa esto es lo que se llama en economía se llama costos hundidos o costos históricos una persona si invierte en una empresa que va yéndole mal a sabiendas que en principio tendría que ir peor la empresa en el tiempo lo que está haciendo es quemar su capital lo más razonable que tiene que hacer es cerrar la empresa y abrir otra que funcione bien pero perdió de vista el foco que es ganar dinero por el hecho de salvar la empresa el foco ahora ya no es ganar plata es salvar la empresa si hace un buen plan puede ser que funcione pero está poniendo todo en riesgo en vez de hacer un cierre sano de la empresa y montar otra que funcione bien ok acá que funcione bien